O sea, la depresión tiene como unos, digamos que unos detonantes. Nosotros por situaciones de la vida caigamos en ciertas desilusiones y desánimos. Podría ser que venga un ataque por un tiempo, pero ya usted reacciona, busca ayuda y sale adelante. Pero... La depresión como tal puede visitarnos muchas veces en nuestra vida. A ver, dice aquí doña Patricia que si es posible que un cristiano caiga en depresión. ¿Sí puede caer en depresión un cristiano? ¿Pastor Orlando? No, no lo escuché. ¿Me preguntaron a mí? Sí. No escuché. No sé qué están preguntando, perdóname. Era un espíritu de burla. Pastor Delgado, Pastor Delgado. Si tienes algún chiste que hacer. Que es posible, de verdad, que un cristiano caiga en depresión. Hay mil cristianos en depresión. Porque en realidad, el recibir a Cristo, Cristo es la puerta. Pero hay que, de la puerta hay que seguir entrando para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y seguir aprendiendo sus promesas, etc. A veces, el no conocer la palabra en sí, hace que el enemigo se aproveche. Y bueno, o que nosotros por situaciones de la vida, caigamos en ciertas desilusiones y desánimos. Lo cual nos puede llevar a depresión. Y entonces sí pueden algunos demonios aprovecharse de esa situación. Aunque en estas ocasiones que yo he visto gente en depresión fuerte, ha sido falta de liberación. Pero después hace falta que un profesional lo ayude. Porque un psicólogo cristiano claramente lo ayude. Porque hay situaciones que mentalmente esa persona se ha hecho. Y hace falta que se identifiquen en su personalidad. Así que sí, hay cristianos en depresión. Hay cristianos que desafortunadamente llegan al punto hasta de suicidarse. Como cualquiera persona del mundo que no conoce sus derechos. Y el cristiano, al no conocer sus derechos, pues camina sin ningún tipo de cobertura. Como aquel que no tiene derechos. Porque simplemente no sabe lo que el Espíritu de Dios está haciendo por él o podría hacer por él. Sí, hay cristianos en depresión y necesitan ayuda inmediata. Ahora que dice que necesitan ayuda, Pastora Consuelo, con esto de la depresión. Porque obviamente la parte espiritual priva por encima de todo. Pero también se ha demostrado. Usted es una doctora que es profesional en medicina también. Conoce a veces los desbalances químicos. Ya sea por, no sé, muchas cosas. Falta de sueño, porque no están haciendo cosas correctamente con la alimentación. Y muchos están llegando al traste hasta en esa parte, Pastora Consuelo. Sí, realmente no se puede. O sea, la depresión tiene como unos, digamos que unos detonantes. Entonces también es normal si a la persona se le muere alguien querido. Pues que entren unos días de depresión. Porque tiene que hacer su duelo. O sea, la depresión como tal puede visitarnos muchas veces en nuestra vida. Y también tiene todo que ver con que la gente de hoy no duerme. Yo no entiendo cómo los jóvenes de hoy se la pasan toda la noche con ese teléfono. Ni siquiera prenden la luz, se acaban sus ojos. Y la cabeza, la cabeza nos toma del pelo si nosotros no descansamos. O sea, Dios diseñó ocho horas del día para dormir. Porque lo necesitamos, jóvenes. Necesitamos dormir. Yo los molesto y les digo, si usted no tiene algo que le una el brazo con el cuerpo, entonces usted no es un vampiro, no es un murciélago. Entonces viva como persona. Viva de día y duerma de noche. Se está viendo eso mucho. Y lo peor es que a partir de ahí están apareciendo depresiones, ansiedades, esquizofrenias, bipolaridades, que son muy graves aún dentro del pueblo cristiano. Entonces sí tenemos que vivir la vida con orden en todas las áreas, en la alimentación, en el sueño, en el descanso, en muchas cosas que Dios organizó porque lo necesitamos así. Y creo que eso evitaría muchos problemas que hoy estamos viendo con muchos jóvenes aún cristianos. Oye, ya me escuchan, me escuchan, ¿todo bien? Sí, sí, yo. Siempre lo escuchamos, usted que no nos oía. Siempre lo escuchamos. Sí, lo que pasa era que Dios me estaba hablando. Cuando estaba hablando Juan Carlos, Dios interrumpió para que no escuchara a él. No, no. Mira, eso de la depresión, déjame ser transparente. A mí me gusta ser transparente. Yo cuando me convertí, por cosas que pasaron en mi vida, sufría de depresión. Y yo recuerdo que hasta que el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo salía de los servicios de la iglesia de mi abuela, una iglesia pentecostal donde los milagros eran la comida del día, las manifestaciones de Dios. Pero a mí no me estaba haciendo efecto. Entonces yo otra vez quiero entrar en el centro. Y es que Cristo una vez, el Señor me habló que era el Espíritu Santo. Y hasta que yo no tuve esa experiencia con Él, no comenzó a haber sanidad en mi alma. Yo recibí la salvación. Fue, como dije hace, en un programa anterior, fue genuina. Yo me convertí al Señor. Dios me tocó. Pero yo venía de una serie de traumas. Y entonces el Espíritu Santo llegó a mi vida y eso lo comenzó todo. Entonces a veces pensamos en toda la consejería, que yo la apruebo, estoy de acuerdo, y todas las cosas que hacemos como hijos de Dios para vivir la vida cristiana. Pero debe haber una raíz y un fundamento. Si el Espíritu de Dios no está activo en la vida de un cristiano, las posibilidades de que la depresión y otras cosas más tengan más efecto en la vida de nosotros, en este mundo, son mucho más altas. La gente que está con el Espíritu Santo y tiene esa experiencia, yo recomiendo que busquen el bautismo del Espíritu Santo. Cambia la vida completamente y nos lleva a un mejor destino en esta tierra. Eso es lo que quería decir. O sea, para usted, alguien que está bautizado, que ya no puede deprimirse, entonces ya... Según el ejemplo que él dio, sí. O sea, un cristiano de años que ya pasó por todo ese proceso, no podría deprimirse, entonces. No debería deprimirse, pues sí puede deprimirse. No debería, correcto. No debería, no es correcto, si se aleja. No, 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 no puede caer en depresión. Me parece que un cristiano debería de, si cae, buscar ayuda para salir, ¿verdad? Eso es... Claro. Igual que si alguien cae en ansiedad, o si alguien cae en maledicencia, o si alguien cae en envidia o en burla, como hablábamos ahora, podría ser que venga un ataque por un tiempo, pero ya usted reacciona, busca ayuda y sale adelante. Pero no como una constante, ¿verdad? Sino que sale adelante. ¿Puede ser que otra vez le pase lo mismo? Sí, puede ser, pero no es su ambiente natural estar deprimido, ¿verdad? Tiene que salir de eso. Aquí, doña, si hay inclinación al suicidio, que fue mi caso, entonces el Espíritu Santo no está activo. Si viene un asunto de que podemos encuadrar o caer o retrasarnos, siempre ese motor, porque la Biblia lo dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ese motor, a veces no tienes la fuerza para hacerlo tú, y el Señor responde, Él mismo te levanta, sin tu ayuda, porque estás ahí fundado en Cristo, en el Espíritu de Dios. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!